quiero que vean esta princesa quiero que vean cómo luce Sara por supuesto como pueden ver vamos a comenzar con el pelo miren miren con mariposas y por supuesto la mamá le hizo el maquillaje pero tu mamá te hizo el maquillaje verdad miren hoy hablando de maquillaje miren las uñas miren las uñas qué lindas y el vestido tiene mariposas también como pueden ver si pueden ver todo está bello y lo más bello es esto de acá miren 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 ella dibuja como pueden ver estos son los dibujos que hace ella bien hermoso y bueno regresando a los detalles aquí están los tacones están los zapatos que voy a usar la corona de ella bien hermoso y no sólo eso miren 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 el ramo combina con el vestido ese es una hermosura una hermosura quieren ver cómo se ve esta linda princesa con el vestido bueno así luce esta linda princesa y como pueden ver el vestido que escogió tiene una tremenda cola pero espérate espérate ella está orgullosa de algo y te voy a enseñar exactamente lo que está orgullosa está orgullosa esta cajita mire esta cajita que tiene una mariposa tiene chocolates para los invitados porque si ellos pensaron hasta en los invitados como pueden ver este la muñequita por supuesto ahí están las copas y pueden ver y les voy a enseñar el pastel de esta princesa miren qué bonitas luce ella pero pérense 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 les voy a enseñar exactamente cómo se ve el pastel miren ahí se sara y por supuesto tiene un reloj y no sólo eso tiene una corona arriba y tiene esos pajaritos tortolitos hermosos que tiene el pastel ahora les quiero enseñar estas canastas también no saben si tienen si saben de la tradición exactamente que le tienen que una canasta a los seres queridos a los padrinos ahora si te estás preguntando espérate espérate no tiene chambelán y no tuvieron no tuvo corte espérate ahora te voy a enseñar exactamente por supuesto donde fuimos nosotros donde más que piensas que fuimos pues a brooklyn breeze al puente más famoso del mundo miren me miren cómo se ven de elegantes ellos y por supuesto esas buenas sombrillas son de nosotros nosotros la llevamos pero ellos supieron posar ellos supieron hacer exactamente su trabajo bien es miro no 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 dame la sombrilla y nosotros los ponemos ahí guau mira mira cuántas poses mira qué elegante se vea el puente de atrás ese de allá ese se llama el manhattan es el puente de manhattan exactamente y que estaba viendo antes el brooklyn breeze estamos aquí en nueva york y como pueden ver ellos hicieron bastantes tomas y lo que me gustó de que yo estaban alegres están apoyando a la princesa regresando a la princesa lo que me gustó esta princesa fue de que todo el día pasó disfrutando su fiesta de eso se trata no importa estas tardes no importa si está lloviendo si está nevando si está caliente si está frío el chiste acá es de que tú disfrutes los 15 años porque recuerda que sólo tienes 15 años una vez en la vida y mira 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 y si te estás preguntando qué más hicieron pues también la levantaron a la princesa porque hicimos un gran show en central en brooklyn bridge si supieron ustedes hasta mira 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 qué lindo mira cómo la levanta eso es una hermosura y al final ellos le dan la mano la abrazan a la princesa porque la están apoyando en este gran día pero que le iba a decir yo que hicimos un gran show toda la gente aplaudiendo y no podía creer de que ellos se veían tan elegante y la princesa tan alegre mire ese vestido que lo soy que que usó ella la luz se le combina felicidades ahora en tus 15 años felicidades